Y hoy en el Farandi tenemos a tres invitadas de lujo para estar hablando del estreno de un nuevo documental titulado Todo va a estar bien, para ello estaremos conversando con Yulma García, Cristi Espinosa y María Gracia Loyudice Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, 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 estamos muy felices de estar aquí por supuesto y de estar aquí contigo Bueno, bienvenidas, principalmente quería preguntarles porque estuve leyendo un poco de toda su trayectoria Y hay otro documental en el que también contamos con la participación de María Gracia, pero como personaje principal Ellos están bien, ¿cómo se dio ese proceso? Porque ya han pasado por lo menos dos años ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo seleccionaron las personas que van a estar entrevistadas en este nuevo documental? Y por supuesto también vimos que tiene una duración un poco más extensa ¿Cómo fue todo ese tratamiento de la idea? En efecto, hace tres años hicimos Ellos están bien, fue un primer documental basado en la vida de María Gracia Ella hace siete años y medio perdió a su único hijo y a su esposo en un accidente aéreo Pero la manera en que ella llevó el duelo fue una manera poco común para el mundo Y diría yo que fue algo muy estoico Y bueno, al final pues todo el entorno al verla bien decían ¿Cómo estás haciendo? Yo estoy sufriendo porque tu hijo era mi mejor amigo o por mi hermano que era tu esposo Y pues ella se convirtió en esa persona que en el pilar de todo su entorno Poco a poco se fue sumando más y más gente, más y más gente Los compañeros de Gianfranco del colegio pues estaban muy sentidos con su partida Y así es que surge Juventud Plena Que ya en el primer documental narramos la historia del duelo de María Gracia Y esa forma en que ella lo llevó En esta nueva etapa, este nuevo documental que es Todo va a estar bien Vamos a hablar qué hizo ella con el duelo y de qué manera ha ayudado a tantas personas Y es entonces lo que está pasando ahorita en el Estado Lara Que se está gestando este movimiento llamado Juventud Plena Donde hay muchos jóvenes y adultos y familias Y se permiten estar ahí, drenar, hablar acerca de las emociones Que es un tema a veces tan tabú Y pues mucho más en los jóvenes Y es tan importante que los jóvenes tengan de verdad bien Como la cabeza bien ubicada, las emociones Porque definitivamente trabajando en el documental y leyendo encuestas y estudios También nos dimos cuenta que los adolescentes no hablan con sus padres Se pueden sentir vulnerables pero todos se lo guardan Y al final eso no se llega a traducir en algo positivo Afortunadamente ahorita en el Estado Lara está ocurriendo esto Donde cientos de personas acuden Y pues nuestra idea es que se replique en todo el país Pero por lo menos María Gracia Hace dos, tres años cuando estaban con Ellos están bien Podrías definir en qué etapa del duelo estabas Y qué ha cambiado por lo menos en este nuevo documental Cómo lo viviste Cómo describirías esa etapa del antes Cuando grabaste Ellos están bien Y ahorita en otra faceta con otras personas Interesante tu pregunta Porque realmente cuando estaba En Ellos están bien Ya yo había superado todas esas etapas De las que hablamos en los procesos de duelo Gracias a Dios puedo decirlo Porque logré dentro de todo avanzar De una manera muy expedita, muy rápida En todo lo que fue mi proceso Hoy en día qué pasa cuando hablamos de un nuevo documental Es no solo la historia de María Gracia Es la historia de todos esos jóvenes Que pertenecen al movimiento de juventud plena Que hoy en día ellos son también fuente de inspiración No es nada más la historia de María Gracia como inspiración Sino cuántas personas han llegado a nuestra sede En Barquisimeto a contarnos sus historias Donde sanamos, donde aprendimos Cada día a ver las historias de cada persona Como personal Sabes, cada uno tiene un proceso de duelo distinto Y eso es lo que nos enseñan Y yo digo que soy un eterna aprendiz de la vida Y en este documental lo estamos evidenciando O sea, esto es el trabajo en conjunto De todos esos jóvenes, de todos esos adultos Que no saben ni siquiera qué tengo que hacer Qué puedo hacer Cómo lo logro Cómo trato de estar bien Y esto es lo que queremos llevarles a todos En este nuevo documental Eso que comentas es súper importante Porque no todas las personas asumen el duelo De la misma manera Eso también lo estábamos hablando con María Alejandra Requena Que también pasó por un proceso similar Pero ella lo hizo a través de un libro Entonces te quería preguntar más o menos Cómo había sido ese proceso Pero a través de ahora un documental El proceso es bien bonito Porque vas cada día escuchando cosas diferentes Y tú tratas de, en tu mente Cómo aplico lo que aprendo de otra persona en mí Pero es que no es fácil Porque decir yo no aprendo en cabeza ajena ¿Sabes? A veces decimos así Pero ¿sabes qué? Que lo más importante es que se puede levantar la voz Y el poder ver a los jóvenes No tener, no contar Con la facilidad de poderle decirle a papá y a mamá Mira, yo necesito un abrazo Yo necesito conversar Yo necesito decir las cosas que estoy sintiendo Como hemos visto en casos abusos sexuales Donde hemos visto casos de suicidio Intentos de querer cortarse O sea, es increíble Todo lo que viven los jóvenes Y cuando tú empiezas a ver estos jóvenes Que empiezan a sanar Que empiezan a sentirse bien Que consiguen un espacio Donde se pueden expresar Donde son escuchados Yo creo que eso no tiene, no tiene paga De verdad que el ver un joven Que logra sanar Y que logra sentirse bien Eso es una de las cosas que Nosotros, por ejemplo, en la sede Hablamos mucho con la escritura ¿Sabes? O sea, los muchachos Sanan escribiendo Haciendo sus propias cartas Entonces es un proceso maravilloso Del cual aprendemos todos Sanamos todos los días Yo soy escritora Yo sigo escribiendo Yo escribo cuando puedo Y es parte de lo que me hace Hoy en día estar bien como estoy Nos alegra y por supuesto Conocer este tipo de historias A través de medios masivos Sabemos que el estreno va a ser A través de YouTube Pero ¿Cómo ha sido todo ese proceso De gira de medios De dar a conocer este nuevo documental? Primero es para que En cada lugar del mundo Se replique un lugar Como Juventud Plena Las emociones son universales Y la idea es Que atendamos a los chamos Atendamos las emociones Y no importa Que edad tengas Todos tenemos emociones Que hay que trabajar Que hay que transformar Y desde la resiliencia Transformar los momentos difíciles Que pasamos Entonces el 8 de febrero Vamos a lanzar El documental Va a estar libre en YouTube Para cualquier persona Que lo quiera ver Desde ya puedes ver Ellos están bien Que también está publicado En YouTube En la En el En el canal de Juventud Plena Estamos muy emocionados La receptiva Ha sido súper chévere Porque todos entendemos Que hay una problemática Importante en los jóvenes Y creo que de ahí Surge la idea inicial De hacer este documental De darles a conocer A los chamos Que hay una alternativa Que hay un lugar seguro Al que pueden asistir Al que pueden acudir Cuando algo no No está tan bien Y los mismos chamos Se encargan de ayudarse Entre sí Porque el staff De Juventud Plena Está conformado Por más de 10 12 muchachos Que digamos Que entre jóvenes Se entienden Y qué mejor manera Que entre jóvenes Ayudarse a transformar El dolor En amor En resiliencia 10 12 personas Que van a participar En el staff De Juventud Plena Pero vamos a ver Esos 10 12 testimonios Dentro del documental Cómo fue ese proceso De escritura Para llevar a cabo Ese documental Ya que las tengo Ustedes dos Como escritoras Qué tal Cómo fue plasmar Esa realidad En tan pocos minutos Yo creo que eso fue lo más retador Eso fue lo más retador Sin lugar a dudas Porque hicimos Más de 14 Entrevistas Dentro del documental Vemos momentos Muy raw En los que ellos En los que están pasando En una tertulia En los mismos eventos Que ocurren En Juventud Plena Y seleccionar Tanto material Porque son tantas Cosas importantes Y relevantes Que quieres dejar Pero entendemos Que el mundo Hoy en día Es más fácil Comunicar en pocos minutos Porque la vida Se te pasa muy rápido Y hay tanta información Que bueno Mientras hay menos minutos Como que más claro El mensaje Yo creo que lo más retador Justamente Puedes seleccionar Todo el material Escribirlo Creo que fue más En postproducción Que en preproducción Sabíamos la historia Que queríamos contar Pero la historia La iban a contar ellos Con sus propias experiencias Entonces Fue más un trabajo De selección En ese trabajo De selección Hubo alguna parte De la que tuvieron Que prescindir Que dijeron Oye A mí me encanta Pero para el objetivo Que es contarle al público Esta historia Y llevar mi mensaje La tuvimos que eliminar Quizás no tanto Que no tuviese relación Con el mensaje Que queríamos dar Pero lo que generalmente Hacemos No con este Sino con todos Nuestros documentales Es cuidar mucho A la persona Que nos está dando Su testimonio Porque está en un momento Vulnerable No es fácil Sentarse ante una cámara A abrir tu alma Y tu corazón Nosotras afortunadamente Lo logramos Cuando estamos trabajando Pero también tenemos Siempre el compromiso De cuidar a esa persona Y pues A veces las cámaras Están encendidas Y nos han dicho cosas Que Decimos Bueno No lo vamos a poner Pero es más que todo Por cuidar a la persona ¿No? Que incluso a veces Es como que Uy Me excedí ¿Verdad? Pues tranquilo Este es tu lugar Haz lo que quieras Exprésate como quieras Pero básicamente Nosotras pues Cuando Prescindimos de algo Va creo que más En la línea De proteger A nuestro entrevistado Lo más importante Y eso hace Los proyectos de calidad Que ustedes han sacado Y sobre todo Centrados en el interés humano Así que ya saben No se pueden perder El estreno De Todo va a estar bien A través de YouTube Yo les voy a decir Brevemente Si estás pasando Por un momento complicado Si te sientes mal Si estás triste Si no entiendes Lo que te está pasando Escribe Arroba Juventud Plena De verdad Te van a apoyar Te van a dar la mano Te van a escuchar Y te aseguro Que vas a sanar ¿Y tú? Wow Muchas cosas que decir La verdad Que en este momento Yo me siento plena Bendecida Por todo lo que Estamos logrando Esto es un documental Que puedes mostrárselo Al mundo entero Y que vas a ayudar Porque el simple hecho De compartirlo A alguien más Que está pasando O atravesando Una situación adversa Creo que va a ser Una gran bendición Para esa persona Que lo va a recibir Tú estás haciendo Una gran labor Por compartirlo Pero el que está recibiendo Creo que se va a llevar La mejor parte